Un día el mundo me cambió, una noticia me frenó, en mi pecho una batalla, un latido se apagó. Pero el miedo no me arrastra, tengo luz en mi interior, la esperanza siempre canta, acompaña mi canción. Y aunque el cielo se oscurezca, el viento sople más fuerte, mi corazón no se detiene, sigue latiendo con más fe. Porque volví a la vida con un nuevo corazón, con el apoyo de los míos y la música en mi voz. Ya no hay sombra en el camino, solo luz en cada paso, soy más fuerte que el destino, mis latidos no han fallado. Me dijeron que habría riesgos, pero nunca bajé la guardia. Con Hernán y Lota a mi lado, me llené de mi esperanza. La esperación fue mi lucha, una pausa mi anda. Pero ahora estoy de vuelta, y no me pienso frenar. Ya la música me envuelve, cada nota es mi verdad. Y en mi pecho llevo vida, y en mi pecho llevo vida, y un latido de eternidad, porque volví a la vida, con un nuevo corazón. Con el apoyo de los míos y la música en mi voz, ya no hay sombra en el camino, solo luz en cada paso, soy más fuerte que el destino, mis latidos no han fallado. Cada día es un rebaño, cada risa, cada abrazo, ya no hay miedo que me frene, solo amor que me sostiene. Porque volví a la vida, con un nuevo corazón, ya no hay sombra en el camino, solo luz en cada paso, soy más fuerte que el destino, mis latidos no han fallado. ¡Suscríbete al canal!